Música Hola, soy Miguel Ángel Romero No sé si os habrá pasado alguna vez, si habéis tenido la oportunidad de dar cursos, de impartir conferencias El momento en el que llegas, sabes mucho, quieres contarlo todo Tal vez incluso hasta lo consigas contar casi todo lo que sabes Y sin embargo, te encuentras con que lo que queda, lo que se llevan, lo que son capaces de aplicar o de poner en marcha es muy poquito Yo llevo 15 años dedicándome a la formación Y en este tiempo me ha pasado de todo, he dado cursos de todo tipo, de ventas, de liderazgo, de desarrollo personal, de motivación, de inteligencia emocional, de muchas cosas Y al principio tenía puesto el foco totalmente en el contenido, en lo que podía contar En lo que entendía que era el valor, lo que era, es decir, la sabiduría Yo estaba convencido que lo hacía bien Y de reconocer que el feedback que me daban, el feedback que me he llevado, es que lejos de hacerlo muy bien La gente me daba buenas valoraciones en el momento Y tiempo después descubría que en realidad no estaban poniendo en práctica casi nada No lo habían hecho carne Y creo que este es el objetivo fundamental de la formación Para ello fui descubriendo lo que es la formación experiencial Lo que es la formación para el desempeño Para que la gente realmente aplique, cambie, lo haga vida, lo lleve a su día a día Que para esto es lo que vienen a los cursos Y descubrí en mis propias carnes y como alumno En que había cursos en que el ponente sabía mucho Y daba muy buena información y me hartaba a tomar apuntes Para luego no ser capaz de aplicar demasiadas cosas Y en otro caso, el ponente, que igual también sabía mucho Sin embargo, no aportaba tanta información y nos hacía vivir una experiencia Nos hacía practicar, nos hacía jugar, nos hacía reflexionar y trabajar con un caso Y era en estos cursos donde tal vez con la sensación de Si solo me ha dado cuatro conceptos Si no había un manual de 200 páginas Y sin embargo, era en estos cursos donde más aprendía Donde me sentía más confiado y más seguro para aplicar lo que me contaban Y la clave, una de las grandes diferencias entre unos y otros Era que lejos de contarme, me invitaban a vivirlo Que lejos de decirme cómo, me hacían descubrir el cómo Y aprender sobre lo que hacía bien y lo que no hacía tan bien Y de ahí, aprender como se aprende en la vida misma Haciendo Esta para mí ha sido una de las claves de aprendizaje que me ha costado Ir diseñando los 15 años dedicado a esto Dedicado a formación experiencial Aprendiendo yendo a muchos cursos y seminarios Y creo que al final lo he logrado Ahora lo que me transmiten mis clientes, mis alumnos Muchos de mis colegas, muchos formadores como tú Me preguntan en las sesiones de coaching, en las sesiones de mentoring Oye, cómo podríamos hacer esto, tengo este curso Cómo hacerlo, expertos en empresas Donde hay universidades corporativas Yo les ayudo a diseñar formatos de formación experiencial Que hagan que además de saber mucho, consigan transmitirlo Y esto es lo que te quiero proponer ahora Cómo conseguir que sea cual sea tu área de expertise Sea cual sea el área donde quieras impartir formación Tu público o tus destinatarios Seas capaz de provocar experiencias Que hagan que la gente lo viva Y haga carne tu mensaje Para ello te quiero invitar a conocer Algunas de mis mejores dinámicas Dinámicas que no están en los libros Que no están publicadas todavía Es decir, son novedosas, impactantes Evitándote ese riesgo terrorífico De llegar a un curso y que te digan Esta dinámica ya la hemos hecho Pasaron hace poco, otra consultora ya la hicimos Quiero evitar eso Por lo tanto, invitarte a conocer mis dinámicas Y que las puedas aplicar para sacarles mucho partido Y además, la gran diferencia para mí Es que te voy a enseñar a generar tus propias dinámicas Paso a paso Para que siempre puedas diseñar la dinámica exacta Adecuada al contenido, al público y al formato que tú decidas ¿Quieres saber más? Continúa leyendo